dedicara a programas de evaluación y perfeccionamiento profesional, promoviera las innovaciones educativas y articulara con procesos investigativos y de formación docente y asimismo produjera textos, documentos, periódicos, material audiovisual y ayudas educativas didácticas para que la administración distrital pudiera garantizar una mejor calidad de la educación. Todo ello lo ha venido desarrollando el IDEP, a la par de la implementación de políticas de corte neoliberal y no institucional que le atacaron incluso con el fin mismo de suprimirlo de la vida pública. Así el IDEP ha emprendido diversos proyectos encaminados a facilitar la comprensión de la problemática educativa de la ciudad y aportar alternativas de solución a la educación en general, desde la formulación misma de políticas de formación docente, como las que se establecieron con los PFPs, el apoyo y fomento a numerosas investigaciones sobre la educación de Bogotá y el país, el desarrollo de diversas estrategias que incluyen convocatorias de investigación e innovación en el aula, pasando por la producción audiovisual de programas como Francisco de Matemático, la producción de la revista Educación y Ciudad, el Malasín Auro Urbano, que ha llegado acá con éxito oficial de esta ciudad por 18 años, socializando el pensamiento de maestros y maestras y otros intelectuales de la educación, a lo que también han contribuido programas como el programa Nadial, Auro Urbano Nadial, hasta la realización de encuentros como las socializaciones, ferias pedagógicas, congresos y seminarios como los que nos encontramos presentes.